Mi gente linda, seguimos haciendo reacciones, en esta vuelta nos fuimos con Ozuna, Juanca, el problemático y un artista que por primera vez lo voy a escuchar que se llama Bride Recuerda por favor que voy a tener que hacer muchas pausas por motivos de copyright Deja tu like y suscríbete si gustas Vamos allá mi gente, ya tú chau Wow, eso me acuerda muchísimo los tiempos de antes Me pasaron ahí con ese video Podías contarle a tu amiga de todas las veces que te metí Déjame en los comentarios si tú eres fanático full de Ozuna y qué tú piensas que está pasando con la carrera de Ozuna que no está tan encendido ahora Así que ya tú chau Señores, soy yo o Juanca el problemático después de muchísimo tiempo está volviendo a grabar con Ozuna Yo creo que sí, ¿verdad? Me gusta el video Esa temática Sí, está genial Me gusta esa guitarra Ese requinto Así se le llama en República Dominicana Es un requinto como de bachata Me acuerda muchísimo a esta canción de Don Omar Duro señores Ozuna no pierde la esencia de su voz Siempre se mantiene con ese timbre de voz tan chulo, tan bacano Ozuna es un duro señores Duro Juanca El problemático señores No sé por qué un artista como Juanca tu carrera como que se estancó no despegó Qué raro señores Déjame en los comentarios realmente si el reggaetón te cansa un poco de que siempre es lo mismo o si tú o si pueden salir diez mil reggaetones y a ti te parecen espectaculares Ok, esto también tiene una esencia de la canción mayor que yo que sale Wee Sing Daddy Yankee un montón de artistas Está bien el video Me gusta Me gusta la temática que están utilizando Me gusta como le está metiendo Juanca el problemático Creo que se escucha genial señores Duro, duro Ozuna señores rompiendo como siempre Acá hay cuando que va entre el otro chamaquito señores yo quiero ver como canta y que lo que Ok, tiene un timbre de voz muy diferente al de Juanca y al de Ozuna me gusta señores Me gusta como el chamaquito le está metiendo Fíjate que desde que empezó la canción Ozuna le está metiendo bien Juanca le está metiendo bien pero me agrada mucho como le está metiendo este artista Duro ahí ese punchline del chamaquito muy duro señores creo que le está metiendo súper bien a la canción Duro, duro, duro Ozuna metiéndole durísimo a ese instrumental señores me gusta me gusta tu novio está bien seco está llamando de tu número sacúdelo, sacúdelo me dijo que ella estaba soltera tú eres una de cara tú eres una bóndole definitivamente esta canción tiene ese flow a las canciones de Don Omar definitivamente sí así que si tú estás de acuerdo conmigo déjamelo ahí abajo en los comentarios bien señores señores hasta aquí la reacción de Ozuna Juanca el problemático y Bray un artista que por primera vez lo estoy escuchando y le metió durísimo en la canción por favor no te vayas del video sin dejar tu like suscríbete así que ya tú chau